T-T-T-T-Towny ¡Farruco! Ese es el mío, papa Háblame claro, ¿estamos rompiendo o no estamos rompiendo? No sabes que estamos rompiendo ¡Farruco! Baby, te busco, baby Mamá, invítate que hoy Yo te iría a buscar Ay, tu mamá no se va a levantar Así calate que nos vamos a... ¡Farruco! Sin preguntarle la toma de la mano La de Melonita y yo Sin compromiso, le invito a un traje Pero no lo aceptó Te dijo que no Y no le importó Ni preguntó Y sin pensarle A Dios me dio vuelta Se hizo la loca y puchó Baby, te busco, baby Víjate que hoy Yo te iría a buscar Tu mamá no se va a levantar Así calate que nos vamos a... ¡Farruco! Baby, te busco, baby Víjate que hoy Yo te iría a buscar Tu mamá no se va a levantar Así calate que nos vamos a... ¡Farruco! Papá, papá, papá Y no le gustan los novios A los chavitos nejas Ese te plomo de mi nena Ella nunca se deja Es una bicha Fue que lo hace bien Andaguilla Fue que lo el muchacho Tiene su cara bien maquilla Le gusta salir los fines de semana, no la veerme de papá Se va con su amiga y llega mañana, a esa no le importa más Le gusta y llama la atención, yo motivo ahora le meto presión Y es ella, la que quiero tener, y es ella, yo me la quiero comer Le gusta y llama la atención, que eres el centro de atracción Y es ella, la que tiene el mundo a sus pies, es ella, conmigo la llevamos Le quiero, mamá dijo, niña, estar de donde diablos vas Cuidado con el amor, te pasa y viene, pasa y va A ti no quiero dolor, quiero felicidad Y vas a llorar cuando el teclado más no se hace a ti Te esperaré en el mismo lugar, donde te puedo besar y te conocí Donde con besos me haces volar, tu toita pa' mí, yo toito pa' ti Dile al viejo que no empiece a pelear, que no moleste, que no deje vivir Que mañana no te vayas a buscar, a la escuela que yo paso por ti Mañana avísame si acaso te demoras, yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la Tandiazola, guateleta es mía, guateleta es mía